Kenia Gutiérrez del Movimiento Campesino asegura que continúan los asesinatos selectivos en este sector y que como movimiento ya han documentado 141 personas asesinadas. Como Movimiento Campesino hemos seguido recogiendo las denuncias de los asesinatos. Tenemos una lista de 141 campesinos asesinados. Lo que hemos podido documentar, nosotros sabemos que hay muchos más, porque hay muchos familiares o vecinos que se quedan callados, no pueden denunciar públicamente porque simplemente están amenazados. Como sabemos, la persecución y asesinato selectivo a los campesinos opositores viene desde hace muchos años. Gutiérrez comenta que recientemente se conoció el asesinato de tres personas en la comunidad Las Vallas, en el departamento de Matagalpa, y hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto. Bueno, la información que tenemos es que llegaron seis personas de identidad desconocida armados con vestimenta militar. Y asesinaron al productor Odorico Ortega y dos de sus trabajadores, uno de nombre Luciano Granado y Ramón Pérez. Entonces, no sabemos, o sea, los familiares o vecinos no nos dan otro tipo de información de cuál ha sido el motivo, únicamente llegaron y los asesinaron y se dieron a la fuga. Como acostumbran a serlo, sí tenemos testimonios de personas que dicen que son personas del ejército. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.